Bienvenidos al pene retorcido Bienvenidos a la raja del culo del invocador 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 Porque todos Algún día te quedas Sin micrófono Otra vez Total, igual nos está grabando el audio Como siempre Ay, ay, ay Oh, se ha escapado el tío Que salta tanto, tío El Pike, es el Pike Salta un montón, tío Desaparece y se va Y eso te más da Que todos vamos a morir Te despiertas otro día con gran felicidad Cuando sales al cario El sol empiezas a brillar La chica te sonríe Te pones muy contento Pero que algún día estarás muerto Te puedes cuidar una barbaridad Con cremas y potingues ¿Qué tal la verdad? Pues como el sano Como el sano Hay que ser en vano Porque el pudieras Con los gusanos Viviendo muchos años Te puedes retrasar ¡Ahí lo tengo! ¡Oh! De forma espantosa Ay, que tonto soy, tío Si veis que está vinculada Porque estaba pensando Que era mi compañero, tío Que todo sea más estúpida Acabo de hacer, tío Que no vas a poder Muchos te llorarán Qué tonto soy Si era vi Era vi Porque estaba pensando Que era el enemigo, tío Con el traje ese Yo pensaba que no era ella Yo qué sé Porque todo saldría Porque todo saldría ¡Oh! ¡Oh! Vamos a morir No importa lo que hagas ¡Oh! Vamos a morir Por la existencia Que no vas a poder No puedo hacer Eso que más da Porque todo saldría Vamos a morir Puedes convertirte A cualquier religión Creer en un descompasivo De ciencia y afición Puedes escapar De cualquier enfermedad Que ni siquiera Eso te va a salvar ¡Ay, me ha tirado una última! Pensarle y todo llega al final Has tenido un par de hijos Que te da felicidad Una llamada María Otro llamado María Lo que también se pudrirán Con los gusanos Porque todos saldría ¡Oh! Vamos a morir No importa lo que hagas ¡Oh! Vamos a morir Por eso Lo que siempre saldría ¡Oh! Eso que más da Porque todos algún día Vamos a morir No le he dado nada No le he quitado nada Pero bueno, le voy ¡Wow! Dios, Dios me ha dado ¡Ay, Tristana, tío! Está Tristana por aquí la cabrona ¿Qué sufrajes me consume? A lo bestia, tío ¿Me consume? ¿De una manera? Pero que quitan los niños, macho ¡Oh! No, no, no la he quitado No le he quitado nada Aoh, qué bueno ¡Vamos a morir! No importa lo que hagas ¡Oh! Te vas a morir Porque todos algún día vamos 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 a morir Me falta un poquito para pillarme esto Ya con esto por lo menos le haré algo de daño Luego ya me cojo el huracán de Runan Vamos, vamos Cuatro, cinco Vamos para allá Con esto ya le haría algo Seguramente esto no se está oyendo Yo espero que sí se oiga Me sale el copyright me da igual Mientras se hace a Zorman Bueno, y Muse, no se los perdono A Zorman y a Muse ¿Te imaginas que le salga el copyright luego a él? Molaría Bueno, pues entramos, ¿qué apetece? Vamos Tarde o temprano Porque todos algún día Uoh Hostia tío lo que quita Bueno chavales, como ha dicho vuestra tutora Yo soy Zorman Y vengo a tocar una canción que he compuesto Concretamente para todos vosotros Espero que os guste Espero que disfrutéis Y espero sobre todo sacaros una bonita sonrisa Te despiertas otro día con gran felicidad Cuando sales a la calle el sol empieza a brillar Una chica te sonríe y te pones muy contento Pena que algún día estarás muerto Te puedes cuidar una barbaridad Con cremas y potingues que te freben la edad Puedes comer sano Como es sano, aunque sea en vano Porque a veces cuidarás con los gusanos Viviendo muchos años la puedes retrasar O encontrarla antes de perder la virginidad De forma intranquila, de forma espantosa Te brillará el fight y tristana Y A la fosa La nada y Amiga Vas a permanecer Si te intentas que aparte que no vas a poder Muchos te lloran Y luego Y vas a olvidar Para nada tu vida habrá servido Porque todos al día Vamos a morir No importa lo que hagas Te vas a morir Porque si te lo nace De una sangre al corazón Eso que más da Porque todos al día Niña vamos a morir La 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 Puedes convertirte a cualquier religión Creer en un Dios compasivo de ciencia ficción Puedes escapar de cualquier enfermedad Puedes escapar de cualquier enfermedad Ni siquiera eso te va a salvar El tiempo pasa sin pensarle y todo llega al final Has tenido un par de hijos Que hayas tenido un par de hijos que dan felicidad Una llamada María Otro llamada María Lo que también se pudieran Tan cortable o temprano Tan cortable o temprano Porque todos al día Vamos a morir No importa lo que hagas Te vas a morir Por el estilo No importa lo que hagas Te vas a morir Y todo el corazón Eso que más da Porque todos al día Vamos a morir Va Oh, oh 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 Y yo me quedo en la retaguardia, intentara salvarlo cuando yo soy el que menos corre, tío. No tengo nada en contra de ese tío, no tengo nada. Porque todos algún día vamos a morir, no importa lo que hagas. Te vas a morir, por el ciudadano, aquí se te unen con el corazón, eso que más da. Porque todos algún día vamos a morir, porque todos algún día vamos a morir. Porque todos algún día vamos a morir. Porque todos algún día vamos a morir. Todos, todos. Eso que más da. ¿Quién necesita un motivo? ¿Quién necesita un motivo? Que todos algún día vamos a morir. La, 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 la. Porque todos algún día vamos a morir. Porque todos algún día vamos a morir. Ven, ven pa'ca ¿Dónde está? Tío, ven pa' abajo, ¿dónde estoy yo? Venga, ¿dónde estoy yo? Siento pena que algún día estarás muerto No puedes coger un beso No puedes coger un beso No puedes ser de la gana Porque vas a coger un beso Tú partirás con los gusanos Te perdonas bien, no sé Puedes retrasar O encantarla antes de perder la virgenidad Te estima tranquila de forma espantosa Y luego para siempre a la fosa A la infinita vas a permanecer Si quieres intentar escaparte Que no vas a poder Muchos te llorarán y luego irás a la fosa Y un olvido para nada Tu vida habrá servido Vamos corriendo al suicidio Vamos a morir Vamos corriendo al suicidio Vamos a morir ¿Eso qué más da? Porque todos algún día vamos a morir Ciencia ficción Puedes escapar de cualquier enfermedad Que ni siquiera eso te va a salvar El trito pasa sin pensarlo y todo llega al final Has tenido un par de hijos que dan felicidad Una llamada María Aunque también se escudirán con tarde o temprano Porque todos algún día vamos a morir No importa lo que hagas Vas a morir Mora Y da una Y da una Y da el corazón Eso qué más da Porque todos algún día vamos a morir Hostia esto me encanta tío Si consigo coger lo de Runan Ahora para defender Es la leche Me encanta esta parte Aunque vamos perdiendo Pero si consigo lo de Runan Con el crítico que tengo Y con Y con la velocidad que te da lo de Runan Y el crítico Guau Es la leche Esta parte me encanta Lo que pasa es que ahora estoy un poco descompensado Ahora mismo me falta velocidad Muere, muere, muere Porque todos algún día vamos a morir No importa lo que hagas Te vas a morir Una Taca el corazón Eso qué más da Porque todos algún día vamos a morir Todos algún día vamos a morir La, la, la Un ataque al corazón Penetrado por un negro O cualquier cosa de esas que te haga mucho daño O por un caballo fiero Como le pasó a uno Porque todos algún día nos van a penetrar Y desgarrar Por detrás Porque todos algún día vamos a cascar De forma horrible Qué he hecho O sea, ya puedo pillarme en una can de Runan, ¿no? Lo siento, te he quitado Pero es que estoy desesperado Por pillar pasta No, creo que remontemos El 5-17 Porque esto va por Por Exponencial Si ellos ya no han ganado tantas veces Pues va a ser muy, muy, muy difícil Pero bueno Una chica te sonríe Y te pones muy contento Un día estarás muerto Una barbaridad Con cremas y potingues Que te frenen la edad Puedes comer sano Aunque sea en vano Porque te pudieras Con los gusanos Viviendo muchos años La puedes retrasar O encontrarla En la virginidad Con la tranquila De forma espantosa Luego para siempre A la fosa Ostras, cómo me han pillado los dos, tío Me cago en todo Mejor me quedo en la base A la próxima ¡Ah! ¡Uy! ¡Wow! ¡Hostia, la vi! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos a morir! ¡No importa lo que hagas! ¡Wow! ¡Te vas a morir! ¡Qué bueno! ¿Qué bueno! ¡Eso qué más da! ¡Eso qué más da! ¡Por qué todos algún día vamos a morir! Puedes convertirte a cualquier religión Creer en un descompasivo de ciencia ficción Puedes escapar de cualquier enfermedad Que ni siquiera eso te va a salvar El tiempo pasa sin pensarlo y todo llega al final Que has tenido un paso de hijos que se han salido ¡Qué gran felicidad! Uno llama María, otro llama Don Mariano Que se murirán con los cusanos Porque todos algún día vamos a morir No importa lo que hagas Te vas a morir Eso que más da Porque todos algún día vamos a morir Ay, le he dado Yo pensaba, le hubiera zapado para ver Si se estaban cargando al bicho este Le he pegado a alguno, no sé a quién Ah, le he pegado a A esta que nunca me acuerdo cómo se llama Anivia Ah, está ahí abajo Porque todos algún día Te vas a morir No importa lo que hagas Que fallo Han roto la torre Tenía que haberme quedado cerca Que se han cargado la torre en un segundo Y yo soy una asesina de minions Tal como yo estoy Soy una asesina de minions Porque todos algún día vamos a morir Hostia, qué cabrón, tío Ha hecho dos seguidas Que tiene el cabrón este Que tiene dos golpes seguidos, tío Ha hecho dos 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 Finales seguidos, tío Qué hostias Bueno, sí Hay una herramienta Eso en el bombardeo Hay una herramienta En la que tú podías utilizar Dos veces el R Debe ser una de estas No sé Esta Letalidad Echador nocturno Cuando te detecta un guardián enemigo Vale, esto ya está acabado Y encima no se habrá grabado el audio Tenía que haberme fijado más en la torre, tío Pero bueno, de todas maneras Es que está muy chungo, tío Está muy chungo Es que hay un despiste Que la han aprovechado de forma brutal La han aprovechado de forma brutal La mejor era Nico Porque todos algún día Vamos a morir A hierro uno Has descendido a hierro uno Una chica te sonríe Y te pones muy caliente Que algún día estarás muerto Te puedes cuidar Bueno, dejo aquí Esta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video.